Producciones Musicales Juventud Presenta la cantautora juvenil Mili Aventura Desde Huancabeliza, Perú Eso sí, y arriba los ánimos Y arriba la alegría Huancabelicano, qué mal me has pagado Huancabelicano, qué mal me has pagado Estando conmigo, como otra te ha sido Dejándome sola, llorando tu ausencia Estando conmigo, como otra te ha sido Dejándome sola, llorando tu ausencia Después de tanto amor que te brindé Hoy te vas con ella Qué malo eres Ingrato Huancabelicano Ya no sufres Miriam La vida es así Sigue adelante ¿Y dónde están las chicas solteras? Arriba los manitos Arriba y arriba Eso sí No puedo olvidarlo De lo que me has hecho No puedo olvidarlo De lo que me has hecho Cuanto más recuerdo Más estoy llorando Solo por tu culpa Lindo paisanito Cuanto más recuerdo Más estoy sufriendo Solo por tu culpa Lindo paisanito ¡Escucha! Cariño malo Vas a apagar Todos los llantos Que derramé Cuando mañana Me ves gozar En otros brazos Vas a llorar Cariño malo Vas a apagar Todos los llantos Que derramé Cuando mañana Me ves gozar En otros brazos Vas a llorar Así, así Con marinas Es el ensino Incomputible De la nueva generación Los pasitos Del sabor Son chibolitos Eso sí Sí Sigue Y como baila Como bonza Nicanor Navarro Valencia ¡Salud, salud! Y arriba La botella La botella Pero bien heladita Este ritmo El sabor Y la picardía Y con cariño Para todos mis amigos De Huantabelica ¡Chucata! Chucata 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 Gracias.